Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Hoy arrancaremos 360 hablando de un presidente que decidió ir por la reelección, así en las encuestas no le vaya muy bien. Nos referimos al mandatario colombiano Juan Manuel Santos. El presidente Santos presentó ya oficialmente su equipo para buscar reelegir sus políticas de gobierno, dentro de las que están el general Oscar Naranjo, María Emma Mejía, el ministro de Vivienda Germán Vargas Lleras y el secretario general de la presidencia Juan Mesa, quienes ya renunciaron a sus cargos para irse a una fundación del mandatario llamada Buen Gobierna. ¿Podrá el santismo reelegirse? Ese será nuestro primer debate, está en la noche en 360. También hablaremos de otro presidente latinoamericano, Nicolás Maduro, quien se encuentra acorralado en su país y no por la oposición, sino por el desabastecimiento. Desabastecimiento. En Venezuela hay escasez de harina, de pollo, desodorantes, aceite de maíz, azúcar, hasta queso y papel higiénico. ¿Cómo era de esperarse Maduro culpa a la oposición y dice que todo es una campaña para perjudicarlo? ¿Por qué hay desabastecimiento en Venezuela y cuál es la responsabilidad real que tiene la revolución chavista? Lo debatiremos esta noche con nuestros invitados también en 360. Y nuestro tercer tema de la noche será el fallecimiento del dictador argentino Rafael Videra, el responsable de la desaparición y muerte de más de 30 mil argentinos. Videra murió juzgado, condenado, preso por una, por supuesto, condena y comúnmente repudiado por todo el pueblo argentino. Que además hay que preguntarse, ¿quién fue Videla? ¿Cuál fue el mensaje además que está enviando su muerte? Lo debatiremos también esta noche. Y no se muevan, porque ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. ¡Qué gusto darle la bienvenida esta noche en 360 a Miguel Benito, a Jaime Eduardo Arango, a Jorge Garrido y a Jesús Muñoz! Caballeros, ¡qué gusto este viernes internacional! Bueno, y con tema nacional a bordo tenerlos aquí esta noche. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Bueno, teniéndolos a ustedes dos aquí al lado, debería uno preguntarles qué vamos a hacer con Mourinho, ¿no? Y si vieron el partido entre el Atlético y el Barcelona, porque también, ¿le gustó? No lo vi. ¿No lo vio? No pude. La universidad, los asuntos me tenían retenido. Pero vamos, yo, Mourinho, envuelto y se empaca y se manda a Inglaterra muy bien. ¿Solito se va? Sí, sí, sí. ¿Este tuvo bien el resultado? El resultado estuvo bien, yo creo que el Atlético jugó muy bien y el Real Madrid quedó en una posición, por tanto, complicada. Mourinho quedó aún peor. Yo estoy coincido con Miguel, yo creo que hay que empacarlo y devolvérselo a los ingleses. Y, además, yo creo que Atlético-Madrid ha combatido mucho y se merece el puesto donde ha llegado porque, de alguna forma, aparte de lo que representa el Atlético-Madrid también es muy interesante. No podía dejar pasar la oportunidad de preguntarles a ustedes dos. Ay, Eduardo, vámonos a la política colombiana. ¿Cómo ve usted esta crónica de una reelección anunciada? Cuando el presidente Santos, bueno, ha dicho que todavía él no se lanza, pero sus fichas ya están funcionando. ¿Cómo ve usted la locución, lo que dijo esta mañana y todo lo demás? La primera es reelegir qué. El principal problema que afronta el presidente Santos, tanto en la continuidad eventual de su gobierno como en su propia reelección, es que nunca logró crear el santismo. Santismo es una entidad política que no existe en términos electorales. ¿Cuántos santistas hay? ¿Quiénes son? ¿Cuántos son y dónde votarían? ¿Existe el santismo? No. La pregunta, entonces, es reelección, pero ¿de quién o de qué? Y le agrego, porque dijo continuar los cambios profundos. ¿Cuáles son esos cambios profundos? ¿Y usted cómo ve ya esta etapa sobre la cual el presidente ha lanzado la señal y lanzó su equipo de reelección? ¿Cómo lo ve? Si no existe el santismo, estoy de acuerdo con él, tampoco existe otra cosa. Porque el uribismo existe, pero no tiene candidato. O sea, Santos, con el apoyo de Vargas Llera, o a lo mejor Vargas Llera, con el apoyo de Santos, son los únicos candidatos que están en la palestra con posibilidades de ganar, a pesar de todos los insabores. ¿Se le debe nada, digamos, a Óscar Iván Zuluaga, a Pacho Santos? Por supuesto, no hay ningún otro político en estos momentos, puede surgir en el año que queda, que sea presidenciable, que tenga calidad de llegar a ser presidente. Entonces, en último caso, Santos podrá ganar por el vacío alrededor de él, pero tiene posibilidades de ganar. ¿Usted ve la reelección? Yo veo la reelección, él tiene una frase que dice que se relija la paz. Él está montado en el carro de la paz, es el único carro que él tiene, y si logra al menos el fin del conflicto, de alguna manera parcial, la paz es algo mucho más complejo, él podrá ser reelegido. Se la está jugando todas por todas. ¿Cómo ve usted esa decisión? Muchos dicen una decisión que se sabía, el tema de Vargas Lleras, el ministro Estrella, por lo menos desde el punto de vista del gabinete, que saliera, pero también otras piezas. Salió Juan Mesa. ¿Cómo ve usted el tema del presidente Estrella? Incluso antes, Juan Camilo Rostrepo, que es un movimiento interesante, porque va a ser uno de los movimientos y de las peleas que se van a dar entre Uribe y Santos, de lo que queda en las secciones. Porque ninguno de los dos tiene una plataforma suficientemente sólida. Una, porque no existe el santismo, existe el gobernismo, existe la unidad nacional, y Santos va a intentar extender esa unidad nacional que tiene presencia el Congreso y el Senado a los distintos partidos, es decir, va a intentar cooptar al Partido Conservador, a Los Verdes, distintas fuerzas que le den una plataforma. ¿Liberales ya están con él? Los liberales son los que no tienen otra alternativa, o sea, y no tienen tampoco un candidato propio que les pudiera jugar. Pero también es un escenario donde va a jugar el uribismo. El conservatismo, por ejemplo, si en las primarias de conservatismo o en el proceso de selección interna del conservatismo sale alguna persona como Marta Lucía Ramírez, evidentemente el giro va a ser dicho hacia el uribismo. Por eso Santos mueve a Juan Camilo Restrepo y lo pone ahí para intentar también cooptarlo. ¿Y usted cree que es estratégico esas fichas también de poner cercano a Vargas Lleras y tenerlo ahí en remojo? No se sabe si se lanza, si al final va Santos. Otros se preguntan si Vargas Lleras le pagará con la misma moneda que le pagó Santos a Uribe y se va para el otro lado. Es que esto de reelegirse en tercera persona tiene sus riesgos y Uribe creo que le podría explicar un par de temas a Santos sobre esas posibilidades. Por lo tanto yo creo que, y está jugando con eso, con un discurso muy presencial que tiene Uribe, continuidad de las políticas. Uribe insistía mucho en que él quería que se votase por el candidato que garantizase la seguridad democrática. No, pero mire, agreguémosle algo, porque a mí resalté mucho lo que dijo el presidente, dice cambios profundos. ¿Cuáles son los cambios profundos? Porque él dice que quiere continuar esas políticas de cambios profundos que ha hecho en estos dos años y medio de gobierno. ¿Hay cambios profundos? Los cambios profundos yo no nos han visto excesivamente. Ha habido más de marketing que de hechos reales y contundientes. Además de un marketing malo. Sí, en algunas ocasiones. Pero sí hay una cosa que de alguna forma Santos sí logró, que es un poco el establecimiento político, asentarlo. Porque en la época del uribismo eso era un susto detrás de otro. No sabemos cuándo el presidente del senado iba a la cárcel, cuándo iba al otro congresista, el otro senador. O sea, eso fue ministro, de todo. Mientras que de alguna forma lo que yo creo que Santos ha logrado es que la imagen de gobierno, que ante el pueblo, yo creo que se la ha logrado asentar y le ha dado una cierta limpieza. ¿Está de acuerdo? También para el pueblo que es importante. Santos está enfrentando ahora un problema que es histórico, es que es el problema que define la política en Colombia. Y es el siguiente. La clase dirigente colombiana no tiene votos. Los votos los tienen empresarios electorales que manejan el negocio de las votaciones. Santos nunca logró, durante el tiempo que lleva de gobierno, conectarse como grupo dirigente con esas bases. Entonces, él lo que tiene es un congreso, una presencia muy importante en medios de comunicación, pero no tiene bases. Ahí es donde... Ah, bueno, eso se verá también en el 2014, ¿no? En el 2014 se sabrá en las urnas si tiene votos o no tiene votos. El caso típico de una clase dirigente sin votos es el grupo Santista. Ahora, es verdad, hay un vacío. ¿Contra quién? ¿Quién puede ser el opositor de la reelección? Jorge lo dice, no hay. No hay. No hay. No hay. Pero veamos declaraciones justamente de qué dijo exactamente el presidente Juan Manuel Santos y volvemos a la mesa de debate. Quiero en esta misma ocasión decirles a todos ustedes que sí deseo clara y firmemente que las políticas que hemos promovido continúen más allá del 7 de agosto del año 2014. Quiero que la política de paz sea reelegida. Quiero que la política de vivienda que diseñamos con el doctor Germán Vargas sea reelegida. Ahí están las declaraciones. Bueno, yo pienso que no hubo cambios profundos, pero hubo intentos de cambios profundos. Lo que pasa, lo peor que tiene el gobierno de Santos es la aplicación. La ley de tierras no se ha podido aplicar prácticamente. Dígame algo que haya podido aplicar. La reforma tributaria la aprobó, pero ahí tiene mucha... ¿La reforma a la justicia? La reforma a la salud se ha fracasado. Pero ha habido intentos. Los intentos por... No se ha firmado el primer punto. El primer punto. En nueve ciclos que llevan en La Habana no se ha firmado ni siquiera el primero. No se ha llegado a un acuerdo sobre el primero. Bueno, por eso les pregunto. Porque evidentemente... ¿Hay cambios profundos? ¿Hasta que no fracase completamente? No, evidentemente. Y todos le apuestan a eso. Pero la pregunta fundamental es cuando dice, yo quiero que continúe esos cambios. ¿Cuáles son los cambios? Si los hay. Si los hay. Ha habido un conjunto de leyes, pero no aplicados totalmente. Pero él es muy práctico. Dice, hay que profundizar los cambios. Entonces solo habla de dos hechos. Uno que es un interrogante, el proceso de paz. Y otro que sí es factible y es tangible. El tema de la vivienda. ¿No? Entonces como tiene, primero, el ministro Estrella a su lado. Tiene procesos que en efecto se han entregado esas construcciones y esos apartamentos a las clases más humildes de Colombia. Pero hay otro que es el gran interrogante. Que eso es una baza política magnífica. Porque es meternos a todos, de alguna forma, a hacer parte de ese interrogante. Entonces eso es como el que dice... Un elemento. ¿Quién pega la abuelita? Un elemento. Si yo no, en este momento, si digo no a Santos, no quiero la paz. No, pero ustedes ponen algo más grave. Ustedes ponen algo más grave sobre la mesa. Ustedes dicen, no hay contrincante. No hay contrincante. O sea, podría lanzarse solo. Y sus contrincantes, según lo que ustedes plantean, están dentro de su propio grupo, que serían Vargas Lleras. Si ese es el paradigma, entonces la reelección está cantada. En principio sí. O sea, primero porque el presidente de gobierno tiene siempre la plataforma más fuerte. Por ser presidente de gobierno. Es el primer presidente de gobierno, eso sí, que se va a enfrentar al fenómeno de la reelección ya institucionalizada. Y hasta el momento no ha sabido jugar con ella. O sea, todo el tiempo que lleva siendo presidente, no ha sabido, ha sido un chicharrón que no sabía manejar. ¿Qué hacía con la reelección? Declaraba una cosa, luego declaraba que no la quería, luego que una reacción corta de dos años, pero luego lo dejaba. Y si usted está hablando, los televidentes están viendo, por ejemplo, que escribe un reconocido columnista periodista en Colombia, Daniel Sanpero Ospina. Ahí todos, yo ya tengo que usar anteojos a esta distancia, pero todos lo están viendo. En conclusión, Santos buscará la reelección y si se da el proceso de paz, Santos no va y sigue Vargas Lleras. Sí se daño, sí se daño, sí se daño, porque Vargas Lleras necesita cuatro años más de cocción. Bueno, a ver, veámoslo en perspectiva. Miren, ustedes han, y pues no lo hemos introducido, pero acá hay una pieza bien importante dentro de este ajedrez del presidente Juan Manuel Santos. Y es el general Óscar Naranjo. Fue un buen gol. Bueno, Óscar Naranjo, el general muy reconocido, muy respetado en Colombia y por supuesto también afuera. Algunos pensaban que no le había gustado mucho La Habana, no había estado muy pendiente dentro de ese equipo negociador de esas sesiones. Y se preguntaban si se iba para el uribismo, si no se iba a meter en política, ya quedó claro que entra en política y que entra con el santismo. ¿Cómo ven ustedes esa carta? Es una reserva estratégica, evidentemente. Si Santos y Vargas Lleras no logran la supremacía o la aceptación, Naranjo puede ser una carta o puede ser un vicepresidente. Pero de todas formas, el haber incluido a Naranjo en ese equipo es un gol que metió Santos al uribismo. Ya me van a contestar ustedes qué opinan. Hagamos nuestra primera pausa en 360 y ya regresamos para seguir debatiendo. En esta misma ocasión, decirles a todos ustedes que sí deseo, clara y firmemente, que las políticas que hemos promovido continúen más allá del 7 de agosto del año 2014. Quiero que la política de paz sea reelegida. Quiero que la política de vivienda que diseñamos con el doctor Germán Vargas sea reelegida. Regresamos, 360. Un elemento, estamos hablando del general Naranjo, pero leyendo aquí nos escriben mucho. Por ejemplo, Salud Hernández Mora dice lo siguiente. Dice, más peligroso que un par de pirañas en un bidet. Así califica a lo que serían Germán Vargas Lleras y Juan Mesa juntos en la Fundación Buen Gobierno. ¿Cómo le parece la declaración? Es verdad. Entonces, ¿se adhiere? Sí, me adhiero completamente. Pero para volver al tema de general Naranjo. Uno de los grandes problemas de popularidad de Santos es el relacionado con su manejo de la seguridad. La percepción de inseguridad es muy alta. Incluir a Naranjo dentro de una fórmula de continuidad es una especie de elemento simbólico de garantía de que el gobierno tendrá muy en cuenta y muy en serio la seguridad en el caso de que continúe. A lo que habría que preguntarse es si la carga negativa del santismo es tan grande como para arrastrar a Naranjo hacia abajo o al revés. Yo creo lo primero. Creo que entrar ya dentro del santismo va a minar la imagen del general Naranjo más de lo que él pueda aportarle positivamente. ¿Ustedes están de acuerdo o eso no lo habrá medido el propio general Naranjo a la hora de aceptar? Yo creo que hay que ver qué papel juega. O sea, si realmente va a jugar un papel como el de las negociaciones en La Habana, que es un papel muy lejano. No fue. No fue, pero también porque los temas no son en teoría los temas para los que él iba a negociar. Entonces, en ese sentido, bueno, de momento que no haya estado en las negociaciones tiene cierta lógica. Pero también hay que ver si en esta plataforma electoral él va a jugar un papel importante o si va a estar simplemente eso, de pieza al fondo. Mientras estamos debatiendo nos escribe aquí directamente y le mandamos un saludo muy cordial a la doctora Clara López Obregón, que además sabemos que se está recuperando satisfactoriamente y nos escribe la doctora Clara. Nos dicen, Colombia puede ser mejor, paz para el cambio, no para el continuismo. Saludo cordial a la doctora Clara. Pero es interesante preguntarse por qué no existen partidos políticos fuertes, por qué no existen ideologías y no existen líderes. Yo creo que los ocho años del uribismo arrasó. Fue un predominio absoluto de la política colombiana. Dejó al país, no hay partidos, no hay líneas definidas, los partidos son muy endebles. ¿Qué cosa es el Partido Liberal? ¿Qué cosa es el Partido Conservador? El Partido Liberal es un partido en el que puede surgir Santos, Piedad Córdoba, Uribe, estos alcaldes. Ustedes creen que en este momento hay un gabinete, va a haber también un cambio en el Congreso. El senador Roy Barreras deja la presidencia, llega Juan Fernando Cristo, un liberal, a tener la presidencia del Congreso. Un liberal santista. Un liberal santista. Ahora, veámoslo en la perspectiva. Los elementos clave, aquí también va a estar María Emma Mejía en este equipo. Muchos dicen que el tema de UNASUR ahí juega. ¿Cómo ve usted ese elemento? Oiga, la razón de que esté María Emma Mejía en ese grupo es porque el gobierno de Santos depende muchísimo, muchísimo, no. Depende casi en su totalidad del asentimiento de UNASUR para poder llevar a cabo de manera adecuada lo que ellos llaman las negociaciones de paz de La Habana. Usted ve un posible cambio en la Cancillería. ¿Hay un desgaste en la Cancillería con la Canciller o alguien? A hoy no. Hoy no. No lo veo. No, no, no lo va a ver. Y además se va a ser un firme defensor de ella. O sea, no, nunca era, nunca había que ha recibido críticas durísimas. Pero hay un tema también que es muy importante a la hora de cuando un presidente se denuncia a unas elecciones. Y es que, por ejemplo, a nivel económico, la clase media sigue estable, no ha tenido excesivos sustos económicos, no se han disparado. La gente ha continuado manteniendo un cierto poder adquisitivo y a la hora de votar la gente, queramos o no, vota con el bolsillo. Y eso, de alguna forma, no ha provocado grandes problemas, sobre todo en esa masa política. El contrincante de Santos y de Vargas son los cerca de nueve millones de uribistas. ¿Son esos los contrincantes, los votos, o realmente eso ya se puede? No, no puede ser nueve millones de uribistas. Bueno, no se puede, no se puede hablar así. Ahí hay una cuestión, y es que el uribismo va a jugar ciertas cartas. Una es la de la traición de Santos, esa narrativa, que en el fondo creo que parte más del desconocimiento de quién era Santos antes de ser ministro de Defensa con Uribe. Santos había pasado por todos los gobiernos, habidos y por haber, y en todos habían manifestado que quería ser presidente. Lo que pasa es que él por sí mismo no era capaz de generar el apoyo popular y salían gobiernos que luego terminaban muy dañados. En su imagen, solo el gobierno de Uribe termina en un pico alto de popularidad y el como ministro de Defensa puede saltarse desde ahí. Pero creo que el uribismo ahí exagera ese papel de la traición de Uribe. Pero sí es cierto que es lo que comentaba al principio, no hay conexión. Santos no tiene, lo que sí tiene son los varones territoriales, sí tiene el Congreso, sí tiene el Senado, sí tiene gobernadores. Todos saben que las alcaldías, las gobernaciones están muy ligadas al gobierno. Dependen del gobierno y del presupuesto del gobierno. Si el gobierno no da vía libre, no hay desembolsos, hay un montón de cosas. Todos han mirado con crítica el tema de lo que llaman la unidad nacional. Algunos le pusieron el título de mermelada. Si eso es así, lo que tenemos claro es que ahora hay una nueva fundación. Se llama Fundación, pues no es nueva, ya existía, es Fundación Buen Gobierno. ¿Es un gobierno paralelo? ¿Va a ser ese el gobierno paralelo con el que se va a tratar de mirar realmente cómo se avanza en lo que hay y en lo que vendrá a futuro? Es un equipo negociador, indudablemente, que va a negociar con todas las partes. Ahora, Jesús decía una cosa interesante, las personas al final votan por el bolsillo. En última instancia, en último día, el bolsillo es el que decide. Los que votaron por Santos hace cuatro años, hace tres años, votaron por el bolsillo. El bolsillo de ellos no se ha dañado. Y los que votaron por Uribe votaron por la guerra, por la famosa seguridad democrática. Si Santos logra la paz, une el bolsillo y la paz, y queda afuera. Uribe, que el único cartel que tiene Uribe es la lucha contra la guerrilla. Pero hay una aclaración que hay que hacer. En la última galop, la percepción de la mejoría en los indicadores de vida fue a la baja. Preguntado a los colombianos, ¿usted piensa que su situación económica ha mejorado? No. ¿Piensa que su calidad de vida ha mejorado? No. Los principales indicadores de bienestar van a la baja. Ahora, no solo los de opinión pública. Los índices de confianza del consumidor y el índice de confianza de inversión también van a la baja. O sea, habría que preguntarse qué es lo que llama el santismo buen gobierno, porque los indicadores de buen gobierno públicos están en contra del gobierno. Tienen varios indicadores, la pobreza y el desempleo. Las dos cosas han bajado. Veamos, porque varios líderes políticos en Colombia han hablado del tema de Amos Canocho. Bueno, ahí la delantera hay que dos santos Taldedón, primos de papá y mamá, quieren quedarse con el país. Ahí vamos por la tercería. Es un anuncio muy claro que el presidente se lanza a la reelección. Vamos a ver si el ministro va a ser su jefe de debate o su candidato a la vicepresidencia. Por eso fue el afán de las 100 mil viviendas. El Polo Democrático también tiene preparado un debate al respecto. Pero creo que es el momento de entrar en reflexión. Que el presidente dijo que era uno de los presidentes más progresistas de los últimos tiempos. Que era un presidente progresista. Bueno, vamos a ver. No puedo más que mirar y esperar. Es una mala noticia para el país porque definitivamente reelegir unas políticas fallidas aplicadas por personajes fallidos como es el propio presidente de la República o el doctor Germán Vargas Lleras o cualquiera de su gabinete, pues es una mala noticia para el país. Tendremos que aplicarnos en el Polo y los demócratas de este país con mayor entusiasmo para derrotar esa opción en las elecciones del 2014. Ahí están las posiciones. Evidentemente el senador Robledo habla por el Polo Democrático. El Polo ya tiene su candidato que es la doctora Clara López Obregón. Ya desde la Secretaría de Gobierno han dicho que Gustavo Petro la aspiración es llevar a la presidencia y dijo lo del tema progresista. Pero resalto lo que dijo Navarro Wolf, el tema de la tercería. Muchos pensaban que María Dema Mejía podría formar parte de esa coyuntura de quienes están buscando una tercería en el país. ¿Cómo ven ustedes ese elemento? No está porque ahora ya forma parte de la fundación Buen Gobierno. Ahora mismo no hay mucho espacio en la tercera vía. Santos ha cooptado y se ha quedado con lo que es el centro y el centro izquierda a través de los liberales y las políticas de restitución y de víctimas. Y compite con el centro centro derecha y es precisamente ahí donde se plantea esa pelea por los conservadores. El Partido Conservador y su maquinaria. Porque su maquinaria es muy importante. ¿Usted lo ve mirando? ¿Virando a los conservadores? ¿Se quedan donde está el gobierno, las cuotas o se van por el otro lado? Son de momento un partido muy susceptible a los acuerdos burocráticos. Entonces donde vean que según vayan viendo las encuestas, según evolucionan, pueden jugar. Pero ellos son los que tienen presión de negociación. Y ellos son un elemento importante porque su maquinaria es una de las ciudades medias y rurales. donde tiene margen para crecer el centro democrático de Álvaro Uribe. ¿Está necesitado con urgencia que se defina ese candidato del centro democrático, del uribismo o no? Es muy importante. Voy a ser de pronto un poco abstracto. ¿Qué pasó? Los 10 años de Uribe no fueron la otra cosa que la creación, los 8 años, que la creación de un activo social que se llama confianza. Los 3, el tiempo de Santos no ha sido otra cosa que el deterioro de ese activo. Es decir, el país llegó a un punto de alta confianza, de crear una sociedad de la confianza, y Santos ha minado ese activo. Si ese problema de no responderle a la sociedad, de cómo van a recuperar esa confianza, no se soluciona, aparece una tercería, porque la gente la va a buscar. Y esa es la razón por la cual el timing de la campaña se aceleró. Porque hay mucha angustia en el ambiente. Dígame usted los números de... Entonces, el uribismo tiene que responder ya. Ya es en cuestión de 30 días. Ya es esta semana. Es que tiene que dejar de ser oposición y convertirse en opción. Pero, mire, yo le doy los nombres, yo le doy los nombres. Está el señor Oscar Iván Zuluaga. Está Carlos Holmes Trujillo. Está también, por supuesto, Francisco Santos. Si lo miramos en perspectiva, pues ahí hay unos nombres. Hay unos nombres más que el señor Carlos Vélez. Hay unos nombres. Hay una figura que ya, evidentemente, salió de la palestra que era Alejandro Ordóñez. Yo pensé que se iba a unir con el uribismo. Era una fórmula de un cóctel muy peligroso. ¿Sergio Fajardo le suena ese nombre por algún lado, en alguna tercería, o para un lado o para el otro? Pues habrá que ver. Es que, si Sergio Fajardo sigue con los verdes, qué papel juegan los verdes, y hacia dónde salen los verdes. Si se van por Peñalosa se van al uribismo. Si se van por Lucho se van al santismo. No, Lucho está feliz en la alta consejería. Claro, pero si quien maneja el aparato de los verdes puede inclinar a los verdes hacia un lado o hacia otro. Entonces, o si se va por la vía de los restos de Mocos que queda en el partido, Ángela María Robledo, Sudarsky, puede irse más a un gran bloque en la izquierda colombiana. Entonces, son los dos partidos conservadores. Vamos a hablar de otros temas. Es muy sencillo. Yo creo que estamos con una vía que me pareció muy interesante, y es que, en efecto, el centro izquierda, Santos lo absorbió, a la derecha la neutralizó completamente. Es más, o sea, cada vez que Uribe se tuiteaba, o sea, el presidente se encumbraba. O sea, el mejor jefe de campaña que Uribe no ha tenido nadie, como ha sido Santos. O sea, Santos cada vez que salía, Santos era la víctima, a Uribe recibió todas las peores críticas, y en ese sentido lo logró perfecto. Y eso le ha permitido el continuismo, además. Conclusiones. Me recuerda a Felipe González. Y conclusiones a Medendez Jorge. La oposición al santismo, al uribismo, tiene que convertirse en una opción concreta, de manera rápida. ¿Cuál de esos nombres le gusta? Es que no es cuestión de nombres. No es una problema. Hay que tangibilizar la opción. Ellos dicen que eso se llama centro democrático. ¿Dónde está el centro democrático? ¿Dónde es la sede? ¿Cuáles son los estatutos de ese movimiento? Las cosas hay que darles forma para que la gente las comprenda y las tome como opción. Está más formado la fundación Buen Gobierno. Claro. En ese momento está más concreto el santismo. Vemos conclusiones. Sí, había una gran posibilidad que podía ser una gran reunión de la izquierda. Y no descartemos la marcha patriótica con apoyo de la FARC. Si se desmoviliza como un partido político. No subestimemos que puede ser una fuerza, no para ganar las elecciones, pero que puede presionar mucho por la influencia que pueden tener los medios rurales cercanos a los diferentes guerrilleros. Hay dos escenas. Vamos a la pausa. Uno, son las elecciones de cara a Congreso y Senado, a las cámaras, donde esos movimientos pueden tener más... Y donde el centro democrático se está jugando sus cartas. Exacto. Y el otro es las presidenciales, donde sí parece que estamos hablando de una pelea de dos. El centro democrático lo que tiene que hacer es decidir cómo va a elegir su candidato. Para empezar a ocupar espacios en los medios, para empezar a posicionar, y eso sea la plataforma para lanzar su candidatura. Bueno, señores, ustedes abrieron el debate. Se ha debatido desde esta mañana en todos los medios y, por supuesto, en todas partes, porque ese es el tema de la agenda en Colombia. Pero vamos a hablar después de la pausa también de algo muy interesante que está pasando en el país de al lado, en Venezuela. Ya regresamos. La harina de maíz, la harina de trigo y la carne son los alimentos más escasos en los supermercados de Venezuela, donde los ciudadanos tampoco encuentran los medicamentos básicos para combatir las enfermedades leves. Los compradores dicen que cada día se está volviendo más difícil encontrar los productos de la canasta familiar y aseguran verse seriamente afectados por la inflación. Para mí es el gobierno, porque quitaron todo lo que se producía en Venezuela. Fueron estropeando, pero quitando todo lo que producían. Ese ha sido el problema. A la escasez de alimentos se suma el alto costo de los mismos. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura, el alza de los precios de los alimentos en América Latina en abril fue del 1.3%, mientras que en Venezuela fue del 6.4%. Los venezolanos aseguran que su salario tampoco les alcanza para comprar las cosas que necesitan. No, no alcanza. Uno tiene que hacer el milagro. Tiene que tratar de economizar lo mejor posible. Es difícil para uno que hagan un salario mínimo. Aunado a esto, el gobierno nacional anunció un aumento de los precios y además la importación de 50 millones de rollos de papel higiénico, otro de los productos básicos y escasos. Regresamos a 360. Eso no es Cuba, eso es Venezuela. Y se lo digo con el mayor respeto, Jorge, porque es que Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. No es un petróleo liviano, es un petróleo pesado, y al parecer va a seguir muy pesado para poderlo extraer. Porque cuando no hay ni papel higiénico, uno se pregunta si el modelo realmente funciona. ¿Cómo ve usted el tema de un presidente que está acorralado? No por la oposición, no acorralado por una invasión militar, sino acorralado por el desabastecimiento. Ese es el caso de Nicolás Maduro hoy en día en Venezuela. Y acorralado porque no sabe qué hacer. Indudablemente. Ha cometido tres errores. Lanzarle el ejército a la calle. Bueno, y cuando saca el ejército vuelve otra vez la delincuencia. Eso no puede ser una solución. Convertir el papel higiénico en un tema de la economía nacional. Y cobrar las viviendas que Chávez regaló. En este momento. Puede ser que dentro de dos años haya que cobrarlas. Lleva un mes de gobierno. Tres errores seguidos que indudablemente tienen que tener un impacto en la popularidad. Popularidad que consiguió el gobierno venezolano favoreciendo a las clases pobres, indudablemente. Dándole médico, sustento, pensiones, una serie de medidas. Pero yo creo que eso lo está perdiendo. Mire que usted ya menciona algo interesante. A un sector. Hoy, vamos a ver más adelante un extracto. Ya está diciendo Nicolás Maduro que tiene los nombres y las cédulas de los 900 mil venezolanos que eran chavistas y votaron Capril. Sería el cuarto error. Bueno, ¿cómo ve usted esos elementos? Si es que ya no hay, toca importar el papel higiénico. Es que el fenómeno venezolano ya está pensado y diagnosticado en el mundo. Los populismos de izquierda o de derecha que intentan cooptar, destruir las libertades públicas, saben que lo que tienen que destruir primero es la libertad económica. Porque sin libertad económica no hay libertad política. Al destruir la libertad económica para poder controlar y totalizar el sistema, destruyen el mercado. Y al destruir el mercado generan desabastecimiento. Y está calculado que el tiempo en que eso sucede en un cambio de estos es más o menos una década. Entre el momento en que el sistema recibe el modelo económico andando y lo destruye, tarda más o menos entre 8 y 10 años. Ya Venezuela lo está viviendo. ¿Cómo se explica, miren, Jesús, mirándolo en coyuntura, eso es muy fácil, escoger un mapa, es meterse uno y mirar tamaño de país. Israel, 20.700 kilómetros cuadrados, un desierto, un desierto, literalmente un desierto, que han convertido en un sitio que produce más alimentos que Venezuela, que tiene casi un millón de kilómetros cuadrados. La gran mayoría son verdes llanos, llanuras verdes, no producen nada. Veamos la perspectiva. Uno no puede sencillamente decir, esto es un modelo que lleva 14 años en el país, el chavismo. Y por supuesto hay responsabilidades de otros gobiernos. Pero cuando esto no funciona, cuando hay que traer, porque la revolución lo que va a hacer en este caso es importar 50 millones de rollos de papel higiénico. ¿Qué es lo primero que uno piensa? Mira, lo primero que uno piensa es que el modelo heredó, un viejo modelo, que era un desastre, una auténtica calamidad, fue un modelo que todo a golpe del petrodólar creyeron que no hacía falta crear formas y mecánicos de producción, que no hacía falta manufactureras, que no hacía falta industria, que todo se podía comprar, eso incluso el propio Maduro lo reconocía. Pero lo peor es que los 14 años posteriores no es que, digamos, entraron rápidamente a crear esa infraestructura productiva, rehacerla y además rehacerla. No, no, todo lo contrario. Entraron, lo que dice esa mujer que en la encuesta que entraba, me pareció muy interesante. Dice, no, y además, ¿cómo entraron? Ahí tú ibas embargando todas las pocas mecánicas que un poco dices tú, ¿no? Entonces, pocas mecánicas de producción que tenemos, también las embargaron y las acabaron, obviamente. Entonces, ¿qué ocurrió? O sea, ahora, en efecto, es un país que no produce una aceituna, produce absolutamente nada. Pero mira, aquí tenemos un presidente que está diciendo, en Colombia tenemos un presidente que acaba de lanzar su equipo de gobierno y dice, quiero que continúen las políticas de grandes cambios, cambios profundos, dijo. Lleva apenas dos años y medio de gobierno y él ya considera que hay cambios profundos. ¿Qué puede uno pensar de Venezuela, que la revolución lleva 14 años? Si ya no se hicieron los cambios en 14 años, yo les pregunto a ustedes, ¿se van a hacer ahora? Si en 14 años no se hicieron, ¿los van a empezar a hacer ahora el señor Nicolás Maduro, que lleva apenas un mes en el gobierno? No, a Nicolás Maduro le va a tocar ajustar. O sea, a Nicolás Maduro la situación, y por eso son parte de sus medidas, tienen que ver con ajustar. 14 años en los que había una persona como Hugo Chávez, que electoralmente funcionaba muy bien, que era muy popular, que tenía carisma, que cambia muchas cosas en la política venezolana. Y eso le produce un rendimiento, pero que el modelo se va agotando y ahora le llega a un sucesor en gestionar todo esto. Entonces se ve el problema de que cada medida que toma le golpea su popularidad. Y en el fondo, la oposición creo que es un momento en que debería dar un paso para atrás, dejar de insistir en los temas de la elección ya, y dejar que Maduro se queme gobernando. ¿Ustedes creen lo mismo? Sí, yo pienso que sí. Que la oposición, además, con esa resistencia no va a conseguir nada. No, une al chavismo. O sea, esto es un chavismo que... Lo que hace un realismo. Claro, porque el chavismo se ve en la posibilidad de, o fuera del poder, o en el poder aguantando a Maduro. Dice, bueno, pues todos unidos alrededor de Maduro. Pero ya los está hoy amenazando. El video lo vamos a ver en cuestión de segundos, de minutos, cuando le está diciendo, y veámoslo de una vez inmediatamente, qué es lo que dice Nicolás Maduro. Cuando hay un caído del combate, como nuestro comandante, un gigante como ese, el compromiso debe crecer. Y la fuerza que debemos tener es para nosotros, en vez de ser abatidos por la tristeza, abatir nosotros, la tristeza, el desgano que nos pega, que nos pegó o que nos puede pegar. 900 mil compatriotas. 900 mil, ya los tenemos. Un cédulo, identidad y todo. Y eso significó que la brecha fuera más corta. Ya los tenemos, los 900 mil, con la cédula y todo, que votaron por Capriles. ¿Eso cómo hay que medirlo? Yo se los pregunto, o sea, eso es ya, eso lo está diciendo el presidente de Venezuela. ¿Cómo ve usted esas declaraciones? Ese es un programa de intimidación que también copió Petro. Él ya tiene los 600 mil que firmaron contra él con cédula y todo. Eso ya también está... Pero en Venezuela tenemos el antecedente de la lista Tascón. Claro, y por eso Petro hizo lo mismo. Esos son programas de intimidación social. Yo quiero anotar una cosa sobre Venezuela. Lo que le está pasando al gobierno venezolano, en términos de su economía, es lo que ellos quieren que suceda. El socialismo solo es posible en la carencia y en la miseria. Esto es una acción deliberada para empobrecer y destruir al máximo la base productiva venezolana, para ser inexistente la clase media venezolana y poder cerrar el sistema. Llegar a algo muy parecido al modelo cubano de pobreza generalizada. ¿Usted se imagina? No es que ellos no quieran que pase. Ellos quieren que lo que está pasando pase. Aquí está Jorge, Jorge es cubano, y yo les pregunto, ¿ustedes están de acuerdo? Porque es que el tema de Venezuela, en el fondo, es un país con las mayores reservas de petróleo del mundo. ¿Está en este momento por encima de la vez, Otito? Imagínense usted la riqueza que tiene ese país. Ese es el gran interrogante. ¿Cómo es posible tener esa riqueza en el suelo, en el subsuelo, y no tener nada en un supermercado? Eso se explica. No, yo no creo que, yo no creo que ni el modelo socialismo cubano ni el venezolano buscaba la miseria. ¿Por qué? Esto ha dicho que sí, que el socialismo se construye desde la miseria. Desde la miseria, sí, desde la miseria. Pero no buscar la miseria, son dos cosas distintas. Ir a la miseria o partir de la miseria. Bueno, Margaret Thatcher decía que el socialismo se acaba cuando se acaba el dinero. De los demás. De los demás, por supuesto. Pero yo creo que han fallado todos los mecanismos, indudablemente, y van a la miseria. Maduro no se puede dar el lujo, como se puede dar Cuba, de ir a un desastre económico porque tiene que someterse a unas elecciones. De ninguna manera. Yo creo que les está fallando el sistema completamente. Y además creo que no saben qué van a hacer, que es lo peor. No saben qué van a hacer. Y por eso cometen todos estos errores. El último... Pero ese señor ha sido, algunos lo llaman el legítimo, otros lo sostienen, que ganó legítimamente. El caso es que ganó unas elecciones por seis años. Seis años tendrá que estar en el poder. La pregunta es si va a aguantar seis años. Y eso se los pregunto a ustedes, evidentemente, bajo esas decisiones que está tomando. Pues si la oposición sabe manejar bien sus cartas, no tendría por qué aguantar seis años Maduro. Porque Maduro, yo digo, sometido al desgaste de gobierno a medidas como esta, a situaciones de desabastecimiento, a situaciones de problemas de abastecimiento energético, un país como Venezuela, de desabastecimiento energético, si todos esos problemas van minando a Maduro, también lo que va a debilitar es la coalición chavista. Es decir, vamos a volver al día uno, al momento después de las elecciones, en las cuales Diosdado Cabello dice, hay que hacer crítica interna. Con la presión que ha puesto la oposición, ha callado eso. Pero el momento en que la oposición baje su pistón, vuelva otra vez a construir su plataforma y deje que se desgaste, Maduro va a tener que empezar a enfrentarse a eso. O sea, Maduro es una persona que no ha escogido ningún ministro, excepto el ministro de Deporte. Bueno, recuerde que a él lo puso también alguien que no se sabía si estaba vivo en el momento. Veamos qué dijo frente al tema de la popularidad. Porque yo me he propuesto, a pesar de que unos expertos en la materia me dijeron, ten cuidado Maduro, porque el tema de la seguridad no se va a resolver y eso te va a rebajar en popularidad. No me importa un coño la popularidad, lo que me importa es la vida del pueblo. No me importa un coño la popularidad, lo que me importa es la vida del pueblo. Mire, Jesús, hay un elemento que no se puede dejar pasar sobre la mesa. Y tengo que ir a una pausa, pero voy a dejar la pregunta en el aula antes de que volvamos. El tema de si el voto es secreto o no, queda demostrado después de esas declaraciones de Nicolás Maduro que el voto no es secreto en Venezuela, que el voto, usted, el día que va y lo pone, inmediatamente el gobierno puede saber usted por quién votó y mirar qué medidas toma. Me contestan ustedes después de la pausa qué opinan al respecto. Hagamos la pausa. Ya regresamos. Regresamos a 360. Ahí les había dejado una pregunta en el aire. ¿Cómo lo vio usted? ¿El voto no es secreto en Venezuela? Bueno, según Maduro, no. Eso es evidente, ya no hay nada más que discutir. No sé si él quiso hacer una especie de broma. Yo creo que no fue muy acertada frente a los medios de comunicación venezolano. Pero frente a tu pregunta, Maduro te confirma que no, que el voto no es secreto. ¿Cuáles serían sus conclusiones, Jesús? Porque quiero también preguntarles, aprovechar que los tengo a los cuatro en la mesa sobre Videla. Pero antes quiero que podamos concluir ese tema sobre Venezuela. ¿Cómo vio usted el panorama de lo que está pasando en este momento en Venezuela? El panorama en Venezuela es un auténtico desastre. Yo creo que tiene muy malos gestores. O sea, seguramente las intenciones han sido buenas, seguramente las intenciones de salir de una historia realmente nefasta, de ladrones, de políticos corruptos, que un presidente acabó encarcelado, fue buena, pero tuvo un problema muy grave. Yo creo que quisieron crear un modelo, pero no supieron cómo crearlo. Y eso, de alguna forma, ha creado un problema, y sobre todo un gravísimo problema económico. ¿Cuáles son sus conclusiones? El voto es secreto en las democracias. Venezuela no es una democracia. E insisto, la única forma en que el socialismo del siglo XXI puede tener un futuro en Venezuela es si depauperizan y destruyen a la clase media y limitan aún más las libertades económicas. Si hay éxito económico, el chavismo fracasa. El chavismo vive de la miseria del pueblo venezolano. ¿Cuáles son sus conclusiones? Que, evidentemente, Maduro está en el peor de los mundos posibles. Maduro está con su liderazgo interno cuestionado, con una victoria electoral muy justa, con unas medidas... Bueno, acaban de hacer un escrutinio y dijeron que el 99.9% de los resultados fueron perfectos. Por supuesto. No hubo ninguna falla. Por supuesto. Nadie tiene ninguna duda de que el Consejo Nacional Electoral podría dar fe de ello. Con cinco miembros, cuatro chavistas. Por eso, es pura casualidad. Normalmente estas cosas es pura casualidad. Y es un sistema electoral que tiene un problema. Y es más que incluso el voto, el voto sea secreto o no, es todo lo que pasa antes de las elecciones. ¿Qué pasa en esos seis meses antes de las elecciones de ir a votar? ¿Cómo se intimida, se ganan apoyos, se dan ayudas, se dan subsidios, se dan asistencias? Se compra el voto. Digámoslo así, claramente. No, conclusiones. Que es un modelo totalmente fallido. Nunca encontraron las soluciones a los problemas de Venezuela. Que, como decía Jesús, atravesaba una larga etapa de pobreza, corrupción de los gobiernos anteriores. Intentaron favorecer a las clases pobres. Creo que las favorecieron. Pero el modelo económico no funciona y por lo tanto se cae todo. Se cae lo bueno y lo malo junto. Mire, murió Pidela en Argentina. Y evidentemente eso tiene un significado. Cuando usted vio la noticia esta mañana, ¿qué fue lo primero que pensó? Mejor no lo digo. No, muchos han pronunciado este tema. Lo primero que pensé es que desapareció uno de los personajes de las historias de la infamia. Me desapareció así, pero de veras, o sea, sinceramente. Desapareció una persona infame. ¿Qué pensó usted esa mañana cuando vio la noticia, Jaime Eduardo? En que es extraordinariamente paradójico que un criminal como Videla muera como un criminal. Pero criminales como los Castro no. Yo pienso que si Videla era un criminal, los Castro también lo son. Si los Castro no lo son, entonces Videla era un luchador por la libertad. A mí no me gusta ese doble rasero que se utiliza en América Latina para calcular los crímenes buenos de unas dictaduras y los crímenes malos de otras. Eso fue lo primero que pensé, realmente. Realmente, honestamente. ¿Usted qué fue lo primero que pensó cuando vio la noticia esta mañana? Que sorprendentemente un dictador muere en la cárcel, lo cual no suele ser muy habitual. Es uno de los pocos casos, son muy excepcionales los casos, a no ser que sean de países africanos, en cuyo caso sea la comunidad internacional es mucho más dura, mucho más exigente, y la propia desestructuración de los sistemas africanos internacionales permite que terceras potencias puedan juzgarles. Sin embargo, en América Latina hay mucha resistencia a juzgar a los dictadores y tarda mucho. En parte porque los procesos, también por los que sean del poder y las sociedades transitan hacia la democracia, son lentos, hay heridas abiertas y hay que dejarlas sanar, y eso lleva un tiempo hasta que se puede entrar en la vía jurídica contra estos dictadores. ¿Qué pensó usted esta mañana? Bueno, ver la noticia. Que una persona muera no es para que nadie se alegre, pero contradictoriamente que un dictador muera en la cárcel y no haya salido antes, no lo hayan logrado con un tipo de perdón, él fue perdonado por Meni, él fue salido de la cárcel, en un momento por Meni, parece estar como un acto de justicia, que las cosas no quedan. El antecedente de lo que acaba de pasar en Guatemala con Ríos Montt, por ejemplo, si uno lo conjuga en el tema de lo que ha significado los crímenes de la humanidad, este hombre, Videla, responsable, 30 mil, pueden ser más desapariciones y muertes en Argentina. ¿Esto qué está sembrando en América Latina? En el tema fundamental de lo que han sido estos regímenes militares, dictatoriales, y lo que puede significar también para un país como Colombia, que está frente a un tema de firmar la paz y el tema de si va a haber impunidad o no. ¿Cómo ve usted ese elemento? Ahora que hablaban de que un dictador muere en la cárcel, Jonecker murió en Chile muerto de la risa, no en la cárcel. Insisto, no castigamos a todos los dictadores moralmente igual. Eso es muy importante. ¿Es eso cierto? Es decir, ¿se juega con un doble a cero? ¿Una doble moral? No, no creo que se juega con un doble a cero. Yo, por otro lado, acabaron Mirosevic y todo esto, si murieron en las cárceles juzgados, en unas situaciones realmente patéticas. O sea, yo creo que los juegos... Pues yo pongo el caso de Jonecker porque es claro. Lo que pasa es que esas transiciones, no lo mismo decir... A ver... 20 segundos, pues se acabó el tiempo. Es que no lo mismo decir. Unas personas que eran un régimen con un sistema económico determinado, a un tipo con un sistema económico determinado, que cogió el aparato del Estado y le reventó contra el pueblo. Así de sencillo. Sin cambiar el sistema. Otra cosa era unos aparatos de Estado que defendían un sistema determinado. Pero en ese caso, el sistema no tenía ningún peligro. Y cogieron todo el aparato del Estado y lo reventaron contra el pueblo. ¿Cómo viste el antecedente de lo que fue Rios Monco, comparándolo con Virela? Pues es una buena cosa que los dictadores sean juzgados y que puedan acabar en la cárcel. Es una mala cosa que los mecanismos que sirven para juzgarlos sean debilitados porque Estados, tanto como Venezuela, como en este caso Colombia, también juegan eso, los intentan desmontar. No, el caso de Virela es interesante porque es el terrorismo de Estado. No es... O sea, no es el caso... Es todo lo contrario de las guerrillas colombianas. Él hizo masacres inmensas desde el Estado para poder... ...para impedir que la izquierda... Igual que Rios Monco. ...hace el poder, igual que Rios Monco. Pero estamos hablando de dictadores de hace 30, 40 años que vuelven a aparecer, vuelven a hacer noticias. Nos recuerdan a aquellos hechos monstruosos. Bueno, ojalá no se repita en América Latina. Y como siempre, qué verdadero placer que han aceptado la invitación. Nos quedó un tema pendiente, pero lo guardaremos para una nueva oportunidad. Como siempre, gracias por habernos acompañado, Jorge Garrido. De igual manera, Miguel Benito, gracias a Jesús Muñoz y a Jaime Eduardo Durango. Gracias por la invitación. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos de nuevo el lunes para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Hace una próxima oportunidad.